Vamos a revisar qué está ocurriendo esta noche en el Dominicana Moda. Adriana Bosca Lolo nos lo cuenta. Amiga, buenas noches. Adelante. Muchísimas gracias, Katherine. Y nos encontramos ahora en Casa Real disfrutando del desfile de Carolina Sanz. Estamos celebrando la treceava edición de Dominicana Moda y en nuestro tercer día hemos tenido un sinfín de desfiles. Vamos a disfrutar dentro de minutos a Carlos de Moya con su colección antillada. es inspirada en la flora y en la fauna del país. Vamos a recordar que todos estos desfiles son en el marco del corazón de Santo Domingo dentro de la zona colonial y estaremos disfrutando todos estos desfiles hasta el día sábado. Y estaremos cubriendo todas las incidencias que ocurren en el marco de la moda más importante dentro de la República Dominicana. Volvemos contigo. Muchísimas gracias, Adriana, por traernos parte de los detalles de este importante evento, marca de la República Dominicana.